¿Cómo decirte que me arrepiento? ¿Cómo hacerlo? No sé ¿Cuándo tranzar con el ego hambriento y callarlo? No sé ¿Quiero salir del aburrimiento? ¿Cómo salgo? No sé Nada real, todo puro invento, la verdad que no sé Quiero hablar con mi cabeza y hacerla entender Si valoro mi torpeza, sé que puedo ¿Por qué venís con esa violencia? Me pregunto, no sé ¿Me recomiendas fingir demencia? Me la juego, no sé Hoy más que nunca iba a la ciencia de aceptar que, no sé Quiero donar toda mi paciencia o venderla, no sé Quiero hablar con mi cabeza y hacerla entender Si valoro mi torpeza, sé que puedo Sé que sé Voy a dejar todo de mí, nunca jurar que yo no fui Voy a patear tu banderín, voy a quemar todo el jardín Voy a dejar todo de mí, nunca jurar que yo no fui Voy a soltar mi comodín, si hay una flor tengo jardín No sé No sé No sé No sé Voy a dejar todo de mí, nunca jurar que yo no fui Voy a patear tu banderín, voy a quemar todo el jardín Voy a dejar todo de mí, nunca jurar que yo no fui Voy a soltar mi comodín, hay una flor tengo jardín Voy a dejar todo de mí, nunca jurar que yo no fui Voy a dejar todo de mí, nunca jurar que yo no sé No, 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 no sé No, no, no sé No sé Yo, no, no sé No sé Yo, no, 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 no